En este momento en la gobernación de la provincia de la Azuay, las autoridades realizan una rueda de prensa para dar a conocer los resultados del Comité de Seguridad Provincial ante la crisis carcelaria en el Centro de Privación de Libertad Número 1. Nuestra compañera Gabriela Campo Verde se encuentra en esa institución y nos da detalles. Gabriela, adelante. Hola Hernán, que gusto amigos televidentes. 11 horas 54 minutos. Y como te demoraste aquel paso a la rueda de prensa aquí en la gobernación de la Azuay terminó. Sin embargo, el gobernador de la Azuay, José Jaramillo, se ha quedado con nosotros para darnos declaraciones importantes sobre estas resoluciones del Comité de Seguridad. Gobernador, buenos días. Coméntenos, ¿cuáles son estas resoluciones? Buenos días. Un cordial saludo a todos los televidentes. Un cordial saludo también a Hernán, que se encuentra en estudios. Bueno, importante. El día de hoy se ha dado a conocer algunas resoluciones del Comité de Seguridad que ha venido sesionando desde días anteriores. Y a su vez la Policía Nacional dar el informe, pues, de lo que ha venido desarrollando dentro de los operativos, ¿no? Es muy útil dar a conocer a la ciudadanía, pues, que la Policía Nacional ha llevado a cabo tres operativos en el fin de semana anterior. Uno de ellos el viernes a la madrugada de sábado, el primero, el segundo sábado, mediodía aproximadamente, y el tercer operativo el domingo, que fue el operativo más grande el domingo en horas de la tarde. Y en este sentido, pues, se ha podido retomar el control de la cárcel de Turi. Importante también manifestar que este Comité de Seguridad, pues, una vez que todos estos operativos se han llevado a cabo y se ha retomado el control, ha procedido a cerrar con algunos acuerdos. Por ejemplo, replanificación de los operativos interinstitucionales, y en este sentido hacer más presencia en la parroquia de Turi como tal. Esto en coordinación, pues, también con el presidente del gobierno autónomo centralizado de Turi. También, pues, la presencia de Fuerzas Armadas de manera permanente en los exteriores del Centro de Rehabilitación Social. Esto también es importante manifestar. La Mesa Técnica de Justicia y Rehabilitación Social, pues, en sesión también permanente, pues, está colaborando con el levantamiento de información en cuanto a la infraestructura carcelaria, en cómo está. También se ha tenido, pues, cercanía con la Secretaría de Derechos Humanos, con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, para la atención a los familiares de las víctimas. Esto también, pues, sí se debe recalcar. Y también, pues, manifestar que de todos los fallecidos, dos fallecidos son de la provincia de la SUAY. Y en este sentido, pues, ya la jurisdicción como tal del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y también, pues, de la Secretaría de Derechos Humanos, se encuentra, pues, ya con esta información, trabajando de manera inmediata para con los familiares de las víctimas. También, algo que es digno de resaltar, pues, es que el Ministerio de Salud Pública, dentro de una mesa temática, también, se ha puesto a trabajar en reactivar el servicio médico al interior del Centro de Rehabilitación Social, ¿no? Debemos recordar que existen, pues, PPLs que pueden ser vulnerables o pueden tener alguna enfermedad catastrófica y que necesitan, pues, la implementación de algún tipo de medicamento. En este sentido, pues, estas mesas temáticas vinieron trabajando desde la génesis de este inconveniente en recuperar los archivos de los PPLs para poder, pues, conocer cuál es la enfermedad catastrófica, qué tipo de medicamentos requiere, y posterior a ello, ya implementar, pues, una carpa en la parte exterior del Centro de Rehabilitación Social y poder dar esta atención médica. Esto también digno de resaltar. El comité, pues, se ha cerrado ya, pero ha quedado, pues, siempre con la mesa también de comunicación para poder dar cualquier tipo de alerta en caso de requerir volverlo a activar y, en este sentido, pues, estar siempre pendientes. Algo que se me estaba pasando y también importante, el puesto de mando unificado queda activo en el ECU 911, así como en el interior de la cárcel. Tenemos estos dos puestos de mando unificados trabajando de manera permanente las 24 horas del día, monitoreando el movimiento dentro del Centro de Rehabilitación Social para que puedan también informar cualquier tipo de inconveniente en caso de darse. Gobernador, en este momento el mando vuelve nuevamente hacia el coronel Rémulo Montalvo, al interior del Centro de Rehabilitación Social de Turismo. Efectivamente, después que la Policía Nacional ha efectuado, pues, todos estos operativos en conjunto con la gobernación de la SUAE, el día de hoy, pues, ya se ha entregado nuevamente el mando al ESNAI, al coronel Rémulo Montalvo, para que la normalidad dentro del Centro de Rehabilitación Social venga retomándose de a poco. Es muy importante, gobernador, que aclarar a la ciudadanía que ha estado un poco intranquila por los amotinamientos, por los operativos también que se están realizando. ¿Esto va a continuar, estos operativos? Indudablemente, dentro del Comité de Seguridad hemos acordado que continúen, pues, estos operativos al interior de la cárcel, no podemos decir cuándo ni cómo, pero efectivamente la Policía Nacional estará presente de manera paulatina en el interior de la cárcel, continuando, pues, con el control de la misma. ¿El contingente militar se mantiene en 400 efectivos o se ha duplicado también esta cita? Hasta el momento están 400 efectivos cumpliendo sus competencias en los exteriores de la cárcel. Recordemos que Fuerzas Armadas tienen sus competencias, que es control de armas y de explosivos, y en este sentido, pues, es lo que se encuentra desarrollando en los exteriores del Centro de Rehabilitación Social. Gracias, gobernador. Han sido las declaraciones del gobernador de la SOI, José Jaramillo, quien nos ha dado información luego de la rueda de prensa. Es importante también acotar que, como bien dice el gobernador, el Centro de Rehabilitación Social de Turi vuelve al mando y control del coronel Rómulo Montalvo, quien es director de este centro carcelario. Es importante también acotar que durante esta rueda de prensa, dime, dime Hernán. Gabriela, solo una consulta. El tema de ingreso de armas, de ingreso de droga y de todo tipo de objetos me quedó vacío en la información. ¿Dijeron algo sobre aquello? Sí, justamente te quería comentar que el coronel Rómulo Montalvo, durante la rueda de prensa, informó el tema, por ejemplo, de electrodomésticos o parlantes que encontraron. Por ejemplo, los frigoríficos que fueron decomisados pertenecen al grupo de Economato, porque recordarás que también las personas privadas de la libertad consumen productos dentro del sistema de Economato. Y para eso tienen que tener refrigeradores para poder mantener la comida almacenada. Y también los parlantes y electrodomésticos que fueron encontrados en su mayoría son utilizados para hacer las danzas y las actividades. Recordamos también que los talleres de carpintería también ya han vuelto a la normalidad para que hombres y mujeres que están privados de la libertad puedan realizar las actividades correspondientes de una verdadera rehabilitación social, es lo que nos había comentado el coronel Rómulo Montalvo. Eso es lo que te puedo comentar hasta el momento, Hernán y amigos televidentes, desde aquí, desde la gobernación de la SUAE. Gracias, gracias.